Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bound by Flame, mi nombre es Atox y por algún motivo lo veo peor de lo normal En fin, bueno, estamos en Caraltras o Caraltras o como se llame, mira este es Hawk y está el capitán, y nada, tenemos que hacer misiones no sé, estoy con Relmar, porque como estamos en la capital de los elfos digo a ver que pasa, por aquí hay algo ¿Qué pasa, centínelas? ¿Todo bien? ¿Dónde está? ¿Qué es esta zona? O sea, lo que sea, por aquí no tengo que ir y como no creo que me dejen ir por los por las zonas aquellas, vamos a volver ya que estamos, vamos a volver por aquí ¿Vale? Seguramente antes o después tendremos que investigar toda esta zona pero... Vale, perfecto Nada, vamos a hacer la misión, que es hablar con este sea quien sea y nada vale, vamos a subir y es lo que digo, voy a estar un rato con Relmar porque como a lo mejor nuestros caminos se tienen que separar por algún motivo que no... que desconozco Es con el Censistas, tengo que hablar con el Censila Y a ver... mercenaria Eh Es verdad, la voz que se la vean... La morale no es buena, pero estamos juntos y vivo y la mayoría de nosotros estamos realmente emocionados por el colegio de los colegios incluso si oí que los sobrevivientes de la Arma humana estaban de golpeando un poco de fruto ¿Viste a ver todas las balas libre de Carlethasa después de los asuntos de los muertos? ¿Algo? ¿Qué? Vale. ¿Cómo conseguiste sobrevivir? Vamos a pasar esto rápido Ah, que bien Un baño en la sauna Ya Ah Bueno, ahora está el príncipe, no es oficial en sí, pero coño, debería mandar él, digo yo, vamos Vale Pues ya me has contado, investiga lo ocurrido, vale ¿Y ahora qué? Busco un modo de entrar en la ciudad, ahora sí que tengo que ir por el otro lado, ¿verdad? Pero es por aquí que no, esto es otra tienda, ¿no? Ah, bueno, sí, es el Silvan este No puedo hacer nada, ¿no? Me parece que voy a comprar... ¿Cuánto dinero tengo? Tengo poco, eh, para lo que es el dinero Para lo que es el dinero, o sea, para no haber gastado prácticamente nada Tengo mucha caca, eh, o sea, tengo muy poco Y este, este no tengo mucho que hablar ya ¿Quién es Negrascarcha? Negrascarcha es uno de los señores de hielo, ¿vale? O sea... Sí No Ahora Vale, pues... No sé si tengo que hablar con alguien, o... Lo que sí voy a ir a hablar es con el otro tendero Con el príncipe tengo, ¿puedo decirle? ¿Cómo habéis salido del coma? Espérate, es algo interesante No lo sé Todo lo que sé es que abrió mis ojos y escuché el sonido de la lucha Solo tenía el tiempo de grabar mi arma y salir a la ciudad A veces, la sensación de la responsabilidad es... Tal vez la cura que hemos hecho finalmente funcionó Romar me dijo acerca de eso Tal vez te salvaste mi vida de una vez, no solo de una vez ¿Quién? ¡Hombre! Bueno, ¿qué pasa? Y tú tampoco me interesas demasiado Hay tres tiendas, no sé... Uy, coño... ¿Eh? ¿Por dónde? Ah, por aquí No sé si este otro que tendrá Si es que tiene algo... Ah, no, este era... Este era el herrero con el que hablamos Preguntas no... Conocí a Reelmar No tengo tanto interés en conocer a Reelmar, la verdad Esta ya... A esta tienda ya le he hecho un vistazo Esta no está nada mal Pero baja la velocidad Y no me interesa Y lo que son las armas y tal Hombre, las mías están tuneadas Pero a menos que encuentre una De hecho, vale 1029 Por algún motivo que desconozco Y no alcanza tanto dinero Pero bueno... De hecho, todo vale un montón O sea, que paso Vamos a mirar el otro Y vamos... Y vamos a salir por abajo Venga Que este otro no sé qué tendrá Tendrá materiales, ¿no? Supongo Ya... Muy bien... Un herrero ambulante, ¿no? Coño... Y todo esto Lágrima de... Mira, veis... Esta me interesa... Esta me... Coño... Más 4 de daño, ¿eh? Esta me interesa bastante... Y salud máxima también O sea... Esta... 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 A ver... Secadora... Madre mía, qué bicharraco, ¿no? Este interesa y mucho, ¿eh? Vale... De hecho, es más... Y esto... También, ¿eh? ¿Qué más? ¡Oh! Una ballesta nueva No estoy usando muchas ballestas ¡Ojo! Pues esas dos interesan Vamos a ver si podemos vender algo Es que me da una mierda, ¿no? 11... Claro, el que llevo puesto No te jode Estas teorías son mejores Que las que llevo Tío... O sea, ni vendiendo todo Consigo 500, ¿eh? Sí, claro Si vendo estos Que son los que tengo Y estos Pero no... Nada Ya... Si reúno el dinero Lo reúno y la compro Si no, pues nada Que le den Pero es que ahora mismo No puedo Tengo la espada de emergencia La talla de emergencia La ballesta de emergencia La ballesta debería quizá De comprar una Y todo esto la verdad Es que prefiero reciclarlo Por la posibilidad De conseguir materiales gratis Que a lo mejor el dinero Viene mejor ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo! Nada, me quedo con esta Vale, a ver, aquí Sí Seguramente la resistencia a la magia Más adelante sea importante Pero ahora mismo ¿Estos se pueden reciclar? Sí, no Vale, pues reciclo todo Pues estoy consiguiendo muchos materiales Vale, pues ya está Y ya más adelante Si consigo también más armas Que ahora hay que explorar la zona Y... Y... Supongo conseguir más armas Vale En cuanto a una forma De llegar a la ciudad Supongo que hay que explorar Estas zonas Vale, vamos a echar ya el mapa Aquí A ver qué encontramos por aquí Uy, hoy hay fiesta, ¿verdad? Apaga... Apaga las luces Ya me han visto Pues para qué, ¿verdad? Aquí hay... Joder, ya empezamos con el hielo, tío Venga, por dios Joder, que bien empezamos, ¿eh? Todos arqueros, además Coño, el mapa Todos arqueros Para ponerme lo más difícil Venga, correr el mar se ha cargado Por lo menos a uno se ha cargado, ¿eh? Que te mueras Y yo... Tengo que buscar algo para... Para la... Para la ralentización esa Quitármela, ¿eh? Porque como empiece a ser... Algo... Recurrente... Me voy a cargar... Ya sabéis... Es un poco molesto, la verdad Vale... ¿Qué coño? Habéis visto, ¿no? Estáis viendo eso, ¿no? Es un... En teoría es una sombra, pero... No me convence nada, ¿no? Vale... A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Nada... A ver... Esto lleva a... A ningún sitio, vale... Tendré que hablar con alguien más en la misión... No me marca nada, vamos... Esto nada... Esto ya... La ciudad muerta... Esto, tío... En fin... Se va a quedar ahí... Buscar un modo de entrar a la ciudad, ¿sí? Pero... En fin... No sé... No me parece que va a haber muchas alternativas, ¿eh? Vale... Vale... Me he quitado ya... Vale... Vamos a intentar... Tengo la luz todavía puesta... Me voy a cargar uno... ¡Madre mía, que escupe! Vale, perfecto... ¡No! ¿Qué coño? Ah, que hay un agujero en medio... Como muerto... Muriendo ya, pero bueno... Vale... Pues... A ver... Las luces... Me las voy a quitar ya... Esto... Esto porque no lo he visto antes... Sonora... ¡Oh! Ballesta... Que no las estoy usando... Pero oye, me hace ilusión... Además, es gratis... Cinco más de daño... Ya tengo bien... No la voy a tunear... De momento... Pero bueno... Venga, modo sigilo... Que no sirvió de mucho antes... Pero bueno... ¿Qué? ¿Por qué te has... Encendido las luces? Si le he dado el triángulo... Para atacar... Ah, que lanza... Flecha de hielo... Normal... Que me maten... Cabal... Mira lo que me... Venga, media barra... Y me ralentiza... Ya que estamos, ¿no? Espérate que hay más... Espérate que hay más... Espérate que hay más... Voy a quitar este de en medio... Y... Y ahora voy a por ti, chaval... Me gustan... Es que me gustan los ataques... Combinos contra enemigos... Que no tienen defensa... Me resulta más... Más cómodo esto... Más... Joder... Tío, por favor... O sea... Dame un poquito de... Tengo la mitad de la barra... De vida... No dejéis que me maten de dos golpes... No es por nada... Yo que sé... Y ahora, por favor... Que no haga lo mismo de antes... Vale... O sea... Déjame atacar... Ahora... Y ahora... No, no... Que me... Y yo me meto en medio... Es que soy un genio... Ojito con el de la... Maza... Brillante, eh... Que te muera... Que te muera... Venga... Venga... Que no... Que le quiero... Eso... Es que me da... Que el de la maza... Me va a hacer daño igual... O sea que... Eso es lo que yo quería... Qué mierda... Estáis viendo eso... Está roto... No... Quitase de en medio... Por dios... Y encima que hace... Daño extra... Daño por turno... O sea... Por turno... Daño... Por tiempo... Venga... Relmar... A la mierda... Atrás... Venga... Si... Veneno... Un poco de todo... He cogido la ballesta nueva... Me la voy a equipar... Se lo quito una mierda... Me quedan trampas... Voy a poner una trampa aquí... ¿Por qué no? ¡Hostia! Claro... Venga... Vení... Pero ya está, ¿no? Venga... Los dos a las veis a poder ser... Gracias... Están rotas... Están rotísimas las trampas... ¡Ahora! ¡Joder mía! Venga... Dale... Dale... Mátalo... Tío... Es que no quiero morir... ¿Sabes? Es que me muero... Tío... ¿Qué pasa con el veneno ya? Me quieren quitar el veneno... De una puñetera... No quieren... No... 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 Mira... Pues sabéis qué... A la mierda, tío... Es que paso... Cada... Cada vez que entro en una zona nueva... Voy a perder el tiempo... A la... Y a la mierda... No se ha cambiado, ¿verdad? Tío... Paso... Es que... Me... Se espera... Me se espera... Perdón... Exaspera... Hombre... Estoy perdiendo el tiempo... Con unos combates... Random de mierda... A ver si cuando me... Cuando me mata... El general... Veinte veces... Vale... Sí... Lo entiendo... Pero tío... Tío... A tu casa ya... Ya está, tío... ¿Qué haces? Estate quieto ya... Estate quieto ya... No puede tanto... Hombre tío... Es que... Paso... Pero un montón... Ahí viene el otro... Tú no... Paso de ti... No por este... Es que no sé ni de dónde sale... Por cierto... Venga... Ahora el grande... O el de la espada... El de la espada... Vamos a ver si me hace daño... Aunque bloquee... No... Vale... ¡Madre mía! Combo... Que me matan en fácil... Ya si me matan en fácil... Dejo el juego... Venga... Que me matan en fácil... Que me matan en fácil... Que me matan en fácil... Y ya... Me enfado... Ahora... Mátalo... Espera... 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 Eso te iba a decir... Que explota... Que le estoy... Ya está tío... Y ya está... Hasta que no me... Hasta que no me sienta yo a gusto... No cambio la dificultad... Y ya está... Es que paso tío... Es que es perder el tiempo... Eh... Aburre... Es que aburre... Simple... Simple... Llanamente... Aburre... Yo no estoy aquí para aburrirme... Venga... Aquí hay algo más... Pero me deja algo... No... ¿Veis? Otro arma tío... Es que no... Es que no vale la pena... No está esto... Pero que no sirve... No es nada... Es una piedra... Llena de arbustos... Que... A ver... Vamos a echarle un vistacillo a la... ¿Veis? Esta ya es mejor... Porque tiene... El mismo daño... Y yo... El daño se lo he tuneado... Si no me equivoco ¿No? Daño físico 2... Esta tiene el mismo daño... La misma velocidad... Y... Todo... Salvo... O sea que le podría poner... Más daño todavía... Y de hecho lo voy a hacer... Salud máxima no... Críticos no... 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 ¿Cómo? A ver... No tiene... Ah... Tiene que ser aquí ¿No? Tío daño físico... ¿No hay daño físico en Mazo? La resistencia al hielo... Me debería... Me debería empezar a plantear ponerla... ¿Eh? Porque... Daño físico más 1... No, no, no... No hay daño físico más 2... ¿Qué mierda no? Velocidad de ataque... Ojo... Esto siempre viene bien... Vamos a ponerlo... Como tiene el mismo daño que la otra... Tampoco pasa nada... Podemos tune... Eh, eh... Daño más 3... A la mierda el daño de fuego... Vamos a ponerle esto... Vamos a... Quedarnos con esta... Me la he equipado... Vale... Porque acá está... A ver... Se nota la velocidad... Sí... Por algún motivo sí... A eso no le estoy pegando nada... Oye, vamos a... Eh... No, por... Por aquí... Ah, por aquí, perdón... Además hace un montón que no subo de nivel... O sea... No puedo progresar en mis habilidades... Si no me dan puntos para progresar en mis habilidades... Mira, mira que oportuno... A su casa... Madre mía... Lo que... Oh, es lo que quito ahora... A mí no estoy fácil, eh... Que te muera... Que te muera este... Te quito menos que al otro... Esta cata, cata... Joder... Estas espacanes están rotas... Podrías cogerte una de estas, eh... Joder... El daño que me hacen... Incluso... Incluso estando... ¿Cómo se dice? En fácil, va... Madre mía... Que he conseguido nada más, ¿no? O sea... He conseguido cosas... Aunque tenga esta espada tuneada... La otra me la voy a intentar pillar, eh... Si consigo las mil de... De oro... Me la pillo... ¿En serio? ¿No me ha visto este? No te vamos a hacerle un poco más fácil... Joder... Ya está el otro con el puño y te lo veneno... Venga... Oh, en toda la barriga... Madre mía que me mata... Madre mía que me mata el otro... Oh, oh, oh... No, no... Quítate, 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 quítate... Muévete... ¿Te quiere? ¿Pero a dónde apuntas... Duncan o Vulcan o... Tu puta madre... Dios mío... Qué gente más torpe... ¡Pero mata a este! ¡Mata a este! No, si es que moriré... ¡No! Madre mía... ¡No! ¡No! Ya está, ¿no? Dios mío, esas espadas están demasiado rotas... No, no... Si es que... Nada, me queda así... Tanqueo un poco... Y querré el male de caña... ¡Pero mata al otro! Espérate, que aún con todo no me fío de que este no me mate... Así... Así ya me dirás... En fin... Necesito encontrar armas y armaduras que valgan la pena... Porque con las que hay aquí... O sea, con lo que tengo... No me vale... Está visto que con la espada esta ya he ganado mucho... Pero... Aún con todo me hacen daño... Nada más que mirarme... Me hacen daño... Vamos a ir por el otro lado... Vamos a investigar la zona... Voy a ver que... Ok... ¿Qué coño? Oh... ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero matarlo... Vale, pues nada... Pues nos vamos por aquí... Vamos por aquí... ¿Te vale? Mira, ahí hay algo... Hola... Mira por aquí... Por abajo... O sea, por abajo... Por el... Sendero alternativo... Que es por abajo, por cierto... Hola... Ah, vale... Es que es agua... Vale... Si esto comunica... Vale... Que por ahí no puedo hacer nada... Y vamos a ir por aquí... Voy a tener que traerme a Edwin... Porque... Si Edwin controla... Uno de esos tíos... Con la cosa esa rara... O incluso uno de los gordos... Pues ya está... Ya está hecho... Vale... Vamos a inspeccionar la mayor parte del mapa... Cosa que está muy bien... Vamos a intentar explorar... Lo que falta... ¡Oh coño! ¿Me ha salido tú? Me había protegido... Pero bueno... Y ahí también me había protegido... Y ahora veneno, claro... Y otro me veneno... No está... No... Ya está... Voy a morir... Ah... Un mojón... A este le quitan menos que a mí... Es un elfo de mierda... Venga, amorete... Venga... Uno menos... Los puñeteros arqueros, eh... Hombre, gracias... He subido de nivel... No me lo creo... Ni se acomodó... Madre mía, que guanta... Me ha dado una galleta... Pero vamos... Tío... Sus caras... Cojones ya... ¿Qué haces? Ah, no, más veneno... Te mueras ya... ¡No! Eso, mato a la puta... Vale... Aquí ya habíamos estado, ¿verdad? Sí... Pero han vuelto a aparecer los enemigos... No me han dado ni tiempo a dar la vuelta... Ah... Eh... Vale, pues vamos por aquí... Vamos a subir de nivel... A ver qué tenemos... No... Vale, esto... Incorruptible, ¿no? Que va... Vale... Eh... De momento las dagas no... Artillero... Es que me estoy viendo que al final voy a tener que subirme eso, eh... Esto no me interesa tanto... Trampero... Gastan menos esto... Pues... Más... Hostia, un 20% menos... Son... 800, eh... O sea, en la... Me refiero... La espada se ha costado 1.400, pues... 803... A comprar esto, ¿por qué no? Me parece un... Es... Una burrada porque son dos puntos lo que acabamos de gastar... Espérame... Me la pela... Eh... Vale, a ver qué tenemos aquí... Requiere maestría de armas pesadas de nivel 1... Claro que lo tengo... A ver... Capacidad de interrupción con armas pesadas... Aquí que tenemos... Resistencia e interrupción más 5 durante el ataque... Eso siempre puede venir bien... ¿Esto qué es? Espérate, para conseguir esto... Que no sé lo que es... Activa el modo furia cada vez que matas a un enemigo... Más 2, regeneración de salud durante... ¡Hombre! Está bien... Venga, vamos a meterle una de estos... ¿Vale? ¿Y esto qué es? Maestría de bloqueo... ¡Ah! Espérate, ¿cuál era? Esto, esto, esto... Permite bloquear por la retaguardia... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Vale, ya está... Vámonos... No sé para qué tanta prisa... Porque es que... Estoy sin vida... O sea que... ¿Está bien? Lenguas de sierpe... Venga... Todo lo que sean objetos gratis... Me mola un montón... A ver... Menos daño... Eso es lo de menos... Una... A ver... ¿Puedo cambiar? Sí, se pueden cambiar... Obviamente no recuperarán los... No recuperaremos... Vamos... Los materiales... Pero se pueden... Eso es bueno saberlo también... De todos modos... Vamos a ver... O sea que según la... El arma... Tiene diferentes... Mejoras... No tiene mucho sentido, pero... Podemos tunear esta más... A 10 de ataque... Y... Daño físico... No... Y lo del sigilo es una puta mierda... O sea que tampoco voy a... Comerme el coco... No, no vale la pena... Porque la podemos subir a más 3 de daño... Pero pierde lo de... Lo de fuego... Estoy cuidando aquí a... Temas, eh... No... Voy para allá... Muy bien... Ah... En tu cara... No, 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 no... El arquero... Venga... No, no... No, sal... Que ya... Os tengo muy vistos... Madre mía, eh... Ni una, eh... Ni una... Me ha dado una, pero... Que... Que no, eh... ¿Tú qué? Esta gente... ¿Qué pasa cuando hay un...? Hombre, gracias... Cuando hay un... Un escalón de esto... Se bloquean, ¿no? Literalmente, vamos... Ahí está mi amigote... Venga aquí, amigote... Vamos a jugar... No me envenenas... No me pegas... Para esto son mucho más efectivas las lagas, tío... Sobre todo por el veneno de los huevos... Vamos por aquí... No sé a dónde estamos yendo... Pero al final vamos a acabar... Donde ya estábamos... O sea, que tampoco va a ser... Me cago en tu padre... ¡Uh! ¡No! ¡Uf! Bueno, mientras no haya arquero... Me cago en tu padre... No, chaval... No, chaval... Dos por uno... Pero nos quita una mierda, ¿no? ¿No hay algún modo de mejorar el daño de la... De la de esto, tío? Joder, no lo he visto... Venga... Que no te has muerto todavía... Mira, que no tienes vida... Hombre... Ah, ¿qué...? Ah, vale... Este era mi objetivo... Ah, era una misión secundaria... Que he hecho sin saberlo... ¡Mmm! Eso siempre gusta... Tenía que hablar con el comandante... Pues ahora me entero... Vale... Por aquí ya estuve, ¿no? Correcto... Bueno, correcto... No lo digo muy... Sí, sí, sí... Por aquí estuve, vale... Vale, pues vamos a investigar... De hecho, esta es la única zona que nos queda por... Por... Explorar... Creo... Por ahí acabamos de pasar... Vale, sí, sí... Acabamos de venir... Acabamos de estar aquí... Lo que pasa es que... Dimos la vuelta... Aquí... O sea, dimos la vuelta por el otro lado... ¿Qué pasa, amigos? No, el arquero... Según tu padre... Que voluntad te metía de verdad... ¿Qué haces, chaval? Y ahora otro... Vamos... Vamos... Ahora este... Madre mía... Qué combinado... ¡No! Ya lo hemos cagado... Está rotísimo eso, eh... Ya lo... Ya lo está... Qué me... Espérate que al final con la tontería muero, en serio... No, 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 no... Tío, patad la boca... Vale, muy bien... No, si es que muero... Venga, dale... Pero ahí... Venga, ahí... A mí me gusta... ¡Ahora! Patad la boca... Tío, paso de curarme... No me da la gana de curarme... ¡Ahora! Menos mal... Menos mal... Menos mal, eh... Creo... Ahora sí... Sí que sí... Que esto es lo último que nos quedaba, eh... Esta zona... Digo esta zona por investigar... Vale... Bueno, nos quedaría un piquillo ahí... Que no sé si... Fui antes... Aquí a la derecha... Vale, no... ¿Más equipo? No hay equipo... Y aquí no hay nada, ¿no? Vale... Vale, pues vamos a volver... No sé cuánto... Cuánto... Espera un momentito... Perdón... Vale... No llevo mucho, eh... Pero vamos a volver... Y vamos a ver cómo están las cosas... El problema es el tema del dinero... Que es que... O vendo materiales... O me parece que no voy a sacar dinero apenas, eh... ¿Qué pasa, hombre? Ay, Edwin... Ay... Ya jugaremos tú y yo... No me entiendes... Vamos a hablar... ¿El comandante estaba aquí, o...? No... Vale... Aquí está el capitán... Aquí están los... Los espadas libres... Voy a hacer... Ya que estamos... Voy a hacer la misión... Oye... Oye... Y esa música tan... Hogareña... Estando en un acantilado como estamos... Que me entran ganas de sentarme delante del fuego... Escuchando esta música... O sea... Y estamos aquí en un campamento de mierda... En fin... ¿Está dando cuenta, eh? ¿Está dando cuenta, eh? Excelente... Ahora podemos... Ah, que hay un pas... Vale... Satoré el comandante... Y no sabes dónde está... En fin... ¿Cuál es la situación entre... Hemos perdido el control de la área de la habitación? No, esto sí, eso ya no... ¿Puedo hacer... A ver... Dos torres, ¿eh? Precioso... Que... Eso nos permitiría intentar ejecutar... Unas sortillas... A ti... Pero si lo haces... Porque esa sala de respiración... No durará mucho... Vale... He cogido otra secundaria... Por lo que parece, ¿no? Guantes de rastreo... El bloqueo... He cumplido dos misiones, de verdad... Te voy al control... Bueno... Podemos hacerlas... Y mira que no íbamos a... Mira que no íbamos a hacer nada por los... ¿Esto qué le he puesto? Más tres de resist... Más cinco de resistencia física... Ah, pues espérate... Y este más... De cabeza... ¿Y tú? Ahora... ¿O sin guantes? Nada... A ver... Vale... Es que son marillas, ¿eh? Las que tengo, ¿eh? No os penséis que... Digo, a ver si hay alguna... Pero me tendría... Yo es que siempre... Siempre me ha pasado igual... En todos los juegos... Siempre he sido muy de... Protegerme... Del daño bruto... Siempre he pasado de la resistencia y tal... Y me he centrado más en la defensa física... Y... Y no siempre es buena opción, obviamente... Tírate... No, por aquí no me quería tirar yo... Sube, copón... Real mal está siendo útil... Así que de momento lo voy a mantener... ¿Para qué coño? Vamos a... Vamos con el tuve... Que siempre se alegra el día... Con uno de esos... Ocurrencias... No... Contigo no era... Yo quiero las pedazos de espalaca... O sea... Este vende esta... Sí que es... Muy bonita... Pero... Ahora tengo un 20% de descuento... ¿Dónde mierda estaba aquí? Con todo el personal... Madre mía... En serio... Esas cargas... Te pones a correr y que el juego no pueda... Procesarlo... Me... Me parto... A ver... Si es que aún la puedo tunear también... ¿Eh? Dos veces... Y si le puedo meter la velocidad que tiene esta... Ya ni te cuento... Y esta es... Rotet también... La belleza ya no me interesa tanto... ¿Veis? Vale... ¿Puedo vender cuánto dinero tengo? Tengo 180... Espérate... ¿Veis? 804... En verdad... Debería de ser 803... Pero bueno... Voy a vender esta... ¿Vale? Y voy a comprar la otra... Y me da igual... Me da igual... El haber gastado en esta... Lo que sea... A ver hijo mío... A ver... A ver... Vender... Comprar... Ah... Vale... Digo yo... ¿Por qué hay una tuneada? Porque es la que yo la acabo de vender... ¿Vale? Que no lo pillaba... ¿Eh? Esta en teoría sí es mejor... Pero esta en cuanto la tuneemos... Venga... Ahora no puedo tunearla... Me faltan materiales... Está rota tío... A ver... ¿Qué le podemos poner? Daño... A ver... De daño tengo ya un más 3 aquí... ¿Vale? Que me puede interesar... Me interesaría... Ponerle lo que le puse a la otra velocidad... Si se puede... Si a esto también se puede... Hmm... Resistencia... ¿Qué coño? Maximizar daño tío... DPS... En mi tierra... ¿Qué coño? Ah... Salud máxima... Vale... Y esto es... DPS tío... Daño por segundo... Esto es lo que interesa... Esta tiene... Ah... Esta tiene 3 de crítico... Y esta 0... Me la pega... ¿Y esta qué hago? Hago así... Ahí ya está... ¿Qué más tengo por aquí? Tengo los que conseguí... En teoría es un... Vale... Que da igual... Aquí la tengo esta... ¿Qué ha hecho? Yo no tiro nada... Eso mismo te iba a decir... Reciclándolo todo... Es el simbolito de reciclaje... Venga... Edwin... Amiga mía... Quiero que te vengas conmigo... Ahora... A ver por culo al otro... Vale... Pues ahora sí... Lo vamos a dejar por aquí... ¿Vale? Así que nada... Espero que os haya gustado el vídeo... Un saludo a todos... Muchas gracias... Y nos vemos en el próximo... ¡Gracias!